Ilustrísimas autoridades, amigos y amigas, casi sin darnos cuenta en un abrir y cerrar de ojos, estamos a las puertas del otoño que se acerca, como cada año, sigiloso y sugerente. Y cuando el avalan el oteño llama a la puerta, el pueblo vibra de una manera especial y abandona su rutina para vestir sus mejores ganas y echarse a la calle a respirar un aire diferente, el aire de la feria. De una feria que para las generaciones que nos han precedido era lo más grande del año, lo que se esperaba con más ansia, lo que se vivía con más intensidad. Y nosotros estamos obligados a vivir cada feria así, con intensidad y alegría, y transmitir este espíritu a las futuras generaciones, pues es seguramente el mejor legado que podemos transmitirle. Y en estos predulios comenzamos estos días tan grandes y que pasan tan rápido con el canto de la feria con la palabra, porque eso es un pregón, una melodía hecha con las palabras del pregónero, sobre el pentagrama de los sentimientos. Cada pregón es único, es diferente, tiene su propio tono e instrumentación, y todos forman un retablo maravilloso, que cuando los festejos pasan tras el trueno gordo, queda para la posteridad publicado para ser saboreado en noches de lluvia. Pero aunque todos los pergones son diferentes, todos los pergoneros tienen algo en común, su amor por la tierra, su apego a las raíces, aunque vivan lejos de este valle que los vio nacer. Y si el año pasado Pedro Augusto nos demostró que, aun residiendo en la capital de España, llevaba a Varane en su corazón, de igual manera en esta edición, Jesús Tornero nos hará ver que su distancia no es el olvido, que desde la puerta del sol se puede adivinar la ermita y hasta escuchar el sonido de esa campanita que convoca a la fiesta. Pues bien, agradeciendo a nuestro pregonero su disponibilidad para llevar a cabo este encargo, solicito la presencia de nuestro alcalde, don Jesús Molina Izquierdo. También la presencia del concejal de Cultura y Tradiciones Populares, don Brasil Javier Fernández Carrasco. Y también rogamos la presencia de don José Luis Gómez Tornero, que será el encargado de hacer la presentación de don Jesús Tornero Molina, pregonero de Feria y Fiestas de Arrán 2017. Señor alcalde, señor concejal, estimados asistentes, voy a dar unas breves notas de la personalidad del pregonero de este año. Jesús Tornero Molina nació en 1958 en Navarano. Tiene, por tanto, 59 años. Su padre y su madre son avaraneros, al igual que sus abuelos. Por motivos de trabajo de su padre, el pregonero de este año vivió en Madrid. Allí estudió la primaria y el bachiller, con muy buenas calificaciones. Y estudió medicina en la Universidad Confrudense, con excelente aprovechamiento. Aprobado el MIR, eligió la especialidad de reumatología. Y terminado el MIR, opositó a la sanidad pública, obteniendo plaza en el Hospital de Guadalajara, donde ha transcurrido su vida profesional. Como reumatólogo, es un profesional de reconocido prestigio, que participa en congresos y en conferencias. Es un médico vocacional en el más estricto sentido del término, mezclando humanidad con profesionalidad al servicio del enfermo. A nivel personal, Jesús Tornero es un gran ser humano. Se casó con Ate y lleva toda su vida al lado de ella. Ha tenido cuatro hijas, que son la alegría de su vida. Ha visto la medicina desde la perspectiva del enfermo grave, vendiendo al cáncer y mejorando si cabe como persona y como médico. Cada minuto de vida es importante, y Jesús tiene por delante mucho camino que recorrer. Este es un pregonero de las fiestas de 2017, y toca ahora escuchar su palabra. Muchas gracias. Señor, señor alcalde, excelentísima Corporación Municipal, querido pueblo de Abarán, Quiero que mis primeras palabras, nada más empezar este pregón, sean de agradecimiento De gratitud por la consideración que me mostráis al estar aquí invitado No sólo de lo que a mí respecta, sino por el reconocimiento que hago extensivo hacia toda mi familia Muchos de cuyos miembros han convivido toda su vida con vosotros Entregados al cuidado de vuestra salud y atendiendo a vuestras enfermedades Su ejemplo y modelo es un valor que siempre he apreciado y procurado imitar Y es por ello que los traigo a colación como a baraneros ilustres que fueron y dignos de ser recordados Este reconocimiento y gratitud hacia todos vosotros me resulta especialmente relevante Por la grandeza que para mí tiene el pueblo de Abrán Mi pueblo y la importancia y fama de sus fiestas patronales Abarán ocupa una estrecha franja de la vega alta del río Segura en el baño de Ricote Aprisionado entre las sierras del Oro y la de la Pila Está también recorrido por las depresiones y llanuras de arruión formadas por la Rambla del Moro y la Rambla de Benito Su población supera los 13.000 habitantes Nuestro pueblo es grande, no sólo por su potencial demográfico Su inmensa actividad de producción y comercialización agrícolas Le hacen campeón nacional de la exportación de la fruta en fresco Hace un tiempo, cuando mis hijas bellizas cumplieron los 18 años Nos pidieron de regalo pasar un fin de semana en Londres Cuando estábamos visitando los almacenes Harro Todo lujo y esplendor imperial Al llegar al supermercado y a la sección de frutas También surtida con tantos diversos, exóticos y suculentos productos Vi en un mostrador unas canastas de albaricoques y a su lado una de chatos La verdad es que captaba la atención de cualquiera Estaban diciendo, cómeme, por su presencia Al verlas, fue algo instintivo Le dije a las bellizas ¿Qué os apostáis a que esta fruta es de abarán? Ellos me contestaron Anda papá, ya estamos presumiendo de tu pueblo Tú estás loco Pero cuando nos acercamos y leímos las etiquetas Identificadoras del origen de la fruta Se la tuvieron que atragar Porque efectivamente, las frutas eran de abarán ¿Qué pocos pueblos del mundo pueden presumir de tener expuestos Y a la venta en la meca del comercio y los negocios mundiales Los almacenes Harro de Londres Donde solo se vende ropa de lujo y alimentos exquisitos Una vasta representación de su producción agrícola Desde este día, mis hijas no volvieron a sonreírse maliciosamente Cuando yo les decía que nuestro pueblo Es mundialmente conocido como abarán París, Londres Por la proyección y fama universal de sus frutas Y el talento y el afán de emprendimiento exportador de los abarrañeros El topónimo abarán probablemente procede de Faurán Leo en la magnífica página web del Ayuntamiento de Abarán Que a finales del siglo XV Se produjo una repoblación con 20 familias de yin Y entre ellas figuraban los torneros y los molinas Lo cual hace que la presencia de los apellidos Que me honro en llevar Esté ligada a nuestro pueblo desde hace 5 siglos Incorporada tras la conquista finalmente a la corona de Castilla Abarán siempre ha tenido una gran importancia Agrícola, económica, cultural, gastronómica y religiosa Abarán tiene 4 de las 7 norias todavía funcionantes en la región de Murcia La iglesia parroquial de San Pablo, la ermita El santuario de la Virgen del Oro y el Teatro Cervantes Son lugares destacables Es notable la belleza paisajística de sus huertas Algunos de cuyos parajes exhiben, estando en Europa Con sus casas de jarabe, palmeras, acequias y vergel de frutas circundante Un toque exótico y oriental También podemos presumir de riqueza geológica y mineral en nuestras tierras Recuerdo perfectamente Cómo se admiraban mis compañeros de clase de Madrid Cuando al volver al colegio después del verano Les enseñaba las puntas de flecha de yeso cristalizado Los cristales de cuarzo o los fósiles de los tijanes de la vieja Que en nuestras correrías veranieras Con mi padre habíamos recogido y guardado En una colección que todavía conservo con cariño e ilusión ¿Y qué decir de los vestigios todavía presentes De las civilizaciones antiguas que poblaron estas tierras Con el cabeza de Borbach y su doble narcabeza? Mis primas, aquí presentes, se acordarán de aquel verano tórrido En que fuimos a vernos una siesta y del calor que pasamos Estuvieron después unos cuantos días sin dirigirme la palabra Pero de verdad os digo Que no son muchos los lugares de España que pueden exhibir esta riqueza En el ámbito cultural Además de las fiestas patronales que hoy pregonamos Mi recuerdo se traslada a la noche del niño Me es muy grato rememorar las entrañables vivencias Experimentadas durante esta fiesta Cuando de niños disfrutábamos de la misma Disfrazados de pastores Cantando villanticos en la calle Esperando con ansiedad la llegada de la imagen del niño Jesús Para adorarla en la casa de mis abuelos y de mis tíos Y de otros muchos amigos En una velada y a muy a menudo Larga madrugada Compartida en la calle y en las casas Con alegría y felicidad La Semana Santa Con la procesión del encuentro Es otro momento importante De nuestra vida cultural y religiosa La imagen de Jesús resucitado Y de la Virgen Entrando de frente a uno a otro en la plaza vieja Bañados en pétalos de flores Tirados desde los balcones La suelta de las palomas escondidas bajo el manto de la Virgen Al producirse la visión del resucitado El cambio inmediato de la música acompañante Pasando de la soledad fúnebre a la alegría Y el contagio de esta a los sanderos y a los santos Con el baile consiguiente de los tronos Son escenas que todos tenemos y guardamos en nuestra retina Y especialmente para los que estamos fuera en nuestro corazón Pero abarán, queridos abaraneros y visitantes No solo es importante por sus fiestas Tenemos la suerte y el honor De haber incorporado Y sobre todo De hacer perdurar En la lengua castellana Palabras como Alcancía Alcaucil Azafate Baladre Leja Entre otras Algunos de estos vocablos Se utilizan muy poco O sencillamente Son desconocidos Para el común de los hispanoparlantes En nuestro diminutivo Además Somos curiosamente Una isla de Lico En terreno hostil Dominado por el Hito O por el Hillo Y tenemos finalmente Giros lingüísticos locales Muy típicos Como Acacicohecho En Cade Te va a dar la ferecía de la muerte Quererlos Conservarlos Y utilizarlos Debe ser Un motivo De orgullo Para todos nosotros Alcanc Ese gran cocinero Renovador De la cocina Vasca Española Propietario En Tipuzcoa De varios restaurantes Con estrellas Michelin Fue entrevistado Hace años En la radio española Recuerdo perfectamente Que veníamos Con mis padres En el coche A pasar Las navidades A Varán Cuando yo le vi El periodista Que le entrevistaba Le preguntó Cuando ya estaba En la cústide De su fama Y era reconocido Internacional Y mundialmente Y había sido Marazonado Por la crítica En todos los países De los Unidos Le preguntó Que cuál era El lugar Donde mejor Había comido Él No lo dudó Ni un segundo Y contestó En casa De mi madre Argumentó después Que efectivamente Fueron los guisos De su madre Los que a lo largo De su vida De su infancia De su adolescencia Y de su juventud Conformaron Su paladar Y apetencias Gastronómicas Pues yo os digo Siguiendo Al maestro Arzac Que para mí Y espero Que también Para todos vosotros Los mejores Platos Y viandas Del universo Gastronómico Son los que Se guisan En este pueblo En casa De mis abuelos Primero Y después En la amnistía De mi madre He podido ofrecer Durante muchos años Conformando así Mis preferencias Culinarias La riqueza De platos Y diversidad De sabores De nuestra cocina Tanto los platos De olla Como la olla Gitana La olla mentirosa El pebre El cocido de pava El cocido de invierno El agua de la luvia El peralumbre Como los arroces Hechos con leña Y el asado En el horno Las patatas asadas Las cabezas De cordero asadas En el horno Los gazpachos Las gachas Las chapillas El chapeo La frita El tarangollo Los michilones Y los mitrano Y así Podríamos seguir Sin olvidarnos Los dulces Escarraba Mantecava Micardías Paparajotes La cocina habanera Rica Y diversa Es a veces Sin embargo Chocante Y puede ser engañosa Así me sucedió Una vez Con mi novia La entonces Mi novia Mi mujer Aquí presente Cuando estando En un bar En la era Le recomendé Que probara Maliciosamente La perdiz Y la porra Y cual no fue Su sorpresa Cuando le pusieron Delante Una hoja de lechuga Y otra de col Adecuadamente Sazonada Podemos de verdad Presumir De tener una cocina Única Diversa Sabrosa Original A veces chocante Y sobre todo Sana Cantio Saludable Y especialmente Suponente El sábado 21 de enero De este año 2017 Un despacho De la agencia F Recogido por Abarán Día a día Informaba De que el Papa Francisco Había autorizado A la congregación Para las causas De los santos A promulgar El decreto Relativo Para que un sacerdote Español Por muchos de vosotros Conocido Don Juan Se ha ejecutado Fuera considerado Como venerable Siervo de Dios Este reconocimiento Es el primer paso Hacia la santidad Ya que solo se otorga A las personas Fallecidas Que hubieran vivido Las virtudes cristianas De forma heroica Permitidme Que en este instante Concentre mi atención Por la cercanía histórica De su reconocimiento Universal En la figura Del que durante 300 años Fue nuestro parro El ejemplo De su vida Fue la sencillez Y la humildad Su desprendimiento Total De los bienes materiales Y su dedicación A los pobres En estos días festivos Que nos disponemos A celebrar Por ver la vista Hacia personas Como él Contemplar su vida De compromiso Testimonio Y entrega Nos debería Si cabe Hacer sentir Más grandes Y dichosos Por haber gozado Desde 1955 Hasta 1972 La etapa Más dilatada De su vida Sacerdotal Como párroco De la misma parroquia De su magisterio Compañía Y guía espiritual En el programa De festejo Del año 1977 Don Juan Escribía Sobre los vecinos De vida Escondida de Barana Entregados Al trabajo Diario Extenuante Y que con su vida De silencio Sostienen la paz Y la armonía De la convivencia También tenía Palabras De especial cariño Para las personas mayores Y los enfermos Recordarlos Ahora Aquí Y procurar Hacerles llegar En estos días festivos Un aliento De compañía Y felicidad De reconocimiento Y de gratitud Sigue siendo De justicia Celebramos Las fiestas patronales En honor De San Cosme Y Santa Mía Y os digo Que podemos Presumir De su solera Y antigüedad La devoción Habaranera Hacia estos santos Tiene más de 400 años Estos santos patronos Reúnen además Para mí Dos motivos Especiales De veneración En primer lugar Por mi condición De habaranero Por los cuatro costados Lo que Mendel Llamaría Habaranero Como cigótico Dominante Mi pureza genética Habaranera Es total Mis padres Mis cuatro abuelos Y mis ocho bisabuelos Todos son nacidos En Habaranero Además Yo nací en el pueblo Muy cerca de aquí Y no en la resaca Cosa Que después De mi generación Y ya Incluso en la mía Es muy difícil De encontrar Decía Rainer María Rilke Que la verdadera Patria del hombre Es su infancia La mía Sin duda Es Habaranero Pues en ella Se localizan Los recuerdos Más bonitos De esta época Advenida No menos importante Que lo anterior Mi interés Por nuestros patronos Se potencia Por mi condición De médico Para cualquier profesional De la medicina Los santos médicos Son muy relevantes No en vano Sabéis Que se les atribuye El mérito De haber realizado El primer trasplante De órganos En un país Como el nuestro Que lidera A nivel mundial Estas intervenciones El milagro Obrado por estos santos No se nos debe Pasar por alto Los santos médicos Fueron martirizados En Arabia Durante las persecuciones De Diocreciano Por su condición De cristianos San Corno Y San Daniel Son patrones Junto con San Juan Evangelista De galeros Cirujanos Y traumatólogos En toda la cristalidad El milagro Que se ha hecho famosos Varía según las fuentes Pero la más fidedigna Lo sitúa en París Cuando la pierna Enferma de gangrena De un presbítero Fue sustituida Durante la noche De forma milagrosa Por la extremidad sana Procedente De un criado etíope Recién fallecido Tener unos patrones Como estos santos Debería impulsarnos A todos A reflexionar Sobre la necesidad Que seguimos teniendo Los médicos De donaciones De órganos Un simple gesto Como la donación Puede salvar Muchas vidas En estos días De celebración Os animo pues A ser generosos Y solidarios Con los enfermos Crónicos De hígado De corazón De riñón De pulmón O de cordia Y A haceros Donantes De órganos En honor Del adornado Bien presentado San Cosme Y el dominador San Damián Que es lo que significan Respectivamente Sus nombres En su honor A Barán Celebra Sus fiestas Patronadas Contar con los patrones Santos Y médicos Ha sido sin duda Una ventaja añadida Para nuestro pueblo Su ayuda Debería servirnos Para tomar conciencia De la importancia De la prevención Y del cuidado De la salud Especialmente En estos días En los que celebraremos Muchas comidas Por recuerdo Como médico La importancia De comer Y beber Con moderación Si vais a Roma De viaje Os aconsejo Que visitéis La iglesia De San Cosme Y San Damián Está situada En el foro Y es una de las más Bonitas De la ciudad Eterna En nuestro pueblo La ermita Edificada En su honor No le anda Abazada Junto con los preciosos Jardines De la rodilla Componen una atalaya Desde la que contemplar La huerta Y la sierra Del oro En esos jardines Pasábamos de niño Jornadas interminables Jugando alrededor De la biblioteca municipal El que ojo De la trimis de Luciano Era un lugar inaccesible A nuestro pecumio Escaso en aquellas fechas Donde solo en las fiestas O sea por ahora Nos invitaban Nuestros padres Y familiares Amichilones Limón helado Corcheta de chufa O almetras O sorbete Según las preferencias De cada uno Llegan las fiestas Y llegan Con su procesión De los santos médicos La erección de la reina Las corridas de toros El centámen de tartuela Y de bandas Los picantes y cabezudos Las berberas municipales En una profusión De festejos Y oportunidades Para el ocio Y para el relajo En estos momentos En estos momentos Me vienen a la mente Todos los recuerdos De infancia Y juventud Vividos En las calles de Abarán Y las vacaciones de verano En los espacios abiertos De la olla del campo Para un niño Aprisionado En la gran urbe Abarán significaba Recobrar la libertad Desprenderse Del horario Encorsetado Del invierno Vivir la anarquía Del espacio Y romper Con la esclavitud Del tiempo También Y no menos importante Frente a la gran ciudad Hostil Volver al pueblo Y al campo Suponía perder La orfandad Y recuperar A la familia Volver A reencontrarnos Con abuelos Y a la gente Esto es Esto es muy importante Y siempre que se afronta En nuestros días El sufrimiento De la emigración Recuerdo La alegría Que suponía Este reencuentro Para todos nosotros Emigrantes interiores Contemplando Por ello Hoy con especial Sensibilidad La obligación Que tenemos De acoger A todos los hombres De buena voluntad Que solicitan Nuestra ayuda Sin distinción De raza Cultura O religión Jugar en las calles Trabarán Entonces No tan concurrida De coches Partidos de fútbol Por la mañana Del callejón Donde salíamos Todos los vecinos Algún valorazo Involuntario De quien hoy Es un importante Funcionario municipal Al tendido eléctrico Entonces No estaba canalizada La electricidad Que dejó A oscuras Durante unas horas A una parte del pueblo Si estas torres Del verano Cuando Soy testigo Los pájaros Se mareaban En los tejados Y se caían a la calle Y se mataban En Abarán Ya había llegado El cambio climático Por la noche Tertulias en la calle Donde sobre todo En el campo Afortunadamente No se veía bien La televisión Se juntaban Familias enteras Con hasta cuatro generaciones Y nos divertíamos Oyendo historias Y vivencias Del pasado La mayoría alegres Y divertidas Otras no tanto Que se proyectaban En nosotros Entonces niños Y que deberían Y deben Perturar Hasta el futuro Fundamento De la tradición Oral De transmisión De la historia De nuestros pueblos Una forma de vida Muy distinta De la actual Dominada por el smartphone Y las redes sociales Ojalá que estas fiestas Y la facilitación De la convivencia Que representan Sirvan para mejorar Nuestra comunicación Interpersonal En presencia física Y no virtual Y podamos recuperar Algunas virtudes De las relaciones Humanas Del pasado Y llegaban Ya en septiembre Los feriantes Con sus casetas De regalo Artículos de broma Tendidos de turrones Carbazos torrados Almendras fritas Los caballitos Y los coches de choque Del tiro al blanco Las nubes de algodón Las beberas del parque Donde actuaba Lo mejor De las atracciones musicales Del momento Recuerdo Especialmente una Con Carlos Mejía Godoy Y los de Paracahuina Entonces Muy famosos Por sus canciones De Clodomiro Y son Tus perjúmenes mujer Años después Años después De forma curiosa Y chocante Me encontré A Carlos Mejía Godoy Que era muy mayor Y estropeado En el hospital En un pasillo del hospital Su madre estaba enferma Y le estaba Racaneando Una prótesis de rodilla Por estar desplazada Desde Nicaragua Recuerdo que él Era de Nicaragua Su país de origen Recuerdo que me indignó El que no le dieran la prótesis Y les espetear las caras Al equipo directivo Del hospital Que no podían tratar así A una persona Que tanto nos había hecho Disfrutar con su música Estando entonces Muy presente En mi recuerdo La noche de verbena Tan agradable Que nos hicieron pasar En el parque de Abre Del parque costaba irse Por el frescor del río Pero era preciso hacerlo Ya que a la mañana siguiente Nos despertaba muy pronto El tío de la pita Había que estar fresco Y despierto Para poder ver El espectáculo Del bombero torero Y las actuaciones De los numerosos grupos De aficionados A la Zartuela Existentes en Navarra Creo que llegó a ver Cuatro agrupaciones Íbamos a oírlos Al tristemente desaparecido Teatro Guerrero Mis abuelos paternos José María y Adela Aunque ya no actuaban Eran grandes aficionados De su boca afinada Oí por primera vez Las canciones Que me engancharon Al género lírico español Y que luego Tantas veces Hemos cantado La Gran Vía La Verbena de la Paloma Y la Revoltosa De ambiente madrileño Y la Alegría de la Huerta Y la Parranda Representativa Del folclore De nuestra tierra Y algún año Algún año ya mayor Y con suerte Me invitaban a la Corrida de Toro Con carteles muy buenos De primeros espadas Recuerda haber visto Una faena grandiosa De César Rincón Que mereció Las dos orejas Y el rabo Y después de la Corrida Como no Nos comíamos Los filetes de carne De Toro adobado Y hacía mi abuela Que rico has estado Ojalá que los próximos días Se cumplan Todas vuestras ilusiones Y anhelos Acumulados A lo largo del año Las fiestas Son un motivo De alegría Y de celebración También son una oportunidad Para el retorno De los abaraneros De la diáspora Serán efectivamente Muchas Las personas ausentes Durante todo el año Que regresen En estas fechas El recuento Con sus familiares Y amigos Supone una dosis Añadida De recarga Para el sentimiento De felicidad Imperante Estos días Y también Una oportunidad Para ejercer La propia Vial Hospitalidad Abaranera Pero también Deberíamos Aprovechar Las fiestas Para pararnos A pensar Unos instantes En las personas Ya fallecidas Reconociendo Y recordando Su aportación A la convivencia Del bienestar Y la grandeza De nuestro pueblo Y preparando A las más Corte A las más Compromiso Con el bien común Dedicación Y honradez A pesar De la saturación De las celebraciones Virtuales O reales Características De nuestro tiempo Seguir organizando Unas fiestas De la reigambre Y celebridad Como son Las de San Carmen Y San Domian Los santos patrones Médicos Debe constituir Para todos nosotros Un motivo De orgullo Y satisfacción Fiestas Muy grandes Para un pueblo Muy grande Dispongámonos pues A vivirlas Con alegría Y aprovechamiento Y para empezar A situarnos En faena Os pido Que digáis conmigo ¡Viva la Virgen del Oro! ¡Viva la Virgen del Oro! ¡Viva los santos médicos! ¡Viva los santos médicos! ¡Viva Baral y los sabaraneros! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Oro! Me acuerdo de su abuelo José María el practicante Que ha sido siempre para nosotros Y cuando nosotros venimos A vivir aquí a Baral Éramos niñas A las 3 de la mañana O a las 5 Cuando le tocara poner La injección de penicilina A mi padre Era puntual Pero puntual Ese sí que merece Un homenaje Un aplauso para ellos Bueno, ahora Nuestro alcalde Jesús Molina Izquierdo Le va a imponer La insignia de Abarán A don Jesús Tornero Molina ¡Viva! 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 El Contaja de Cultura y Tradiciones Populares Da un montón de Francisco Cabrero Fernández Carrasco que hará entrega de un pregamino a nuestro peregrinero fue en fiestas 2017. Bueno, ya para concluir pero no abandone su butaca puesto que después de las palabras de nuestro alcalde va a haber a la actuación de un trío extraordinario que es el trío sombras. A continuación nuestro alcalde va a dirigir las palabras. Muchas gracias. Bueno, pues yo siempre he dicho que este día es un poco, te mando a la noticia de estar aquí, es un poco Navidad se lo decía Jesús. Nunca he querido saber el contenido del peregrinero hasta que lo he escuchado y de verdad que es como el regalo de Navidad un bonito regalo. No sé quién dijo, no me acuerdo leí en cierta ocasión que los hombres sabios hablan porque tienen la ruta de fin. Tú has dicho mucho, bueno, divertido y emotivo. Ahorita en su introducción me ha hablado de una melodía de un pentagrama y me ha recordado realmente lo que son los tregones. Los tregones es esa nota que se escriben en el pentagrama de esa sinfonía siempre inalgabada como la de Schubert que es Abraham. tu amor por la tierra que lo ha dicho José Luis la sientes tú y lo sienten muchísimos sabraderos y hace, de verdad, Abraham hace de este amor que es en ti lo que está ahí fuera que ese amor se extienda. Tus hijos han demostrado que Abraham lo tiene porque es mucho, es Abraham. ¿Has visto como ese jazo que se fija por el jazo? No, están en el almacén. No, están en el almacén. La presentación nunca está bien. Y también en otra película que hace poco la he echado Fradesí también salen frutas de Abraham. Realmente y si no, sino saben tu hijos hemos sido pioneros en mandar también frutas de hueso a China, los primeros que cogen, los primeros que saben Abraham, tiene cosas de verdad que enganchan que enganchan y hacen que el poema Abraham sea siempre un poema inacabado como esa sinfonía donde en este caso los poetas, aunque no escribáis versos, hacéis versos con prosa, seguís alargando este magnífico poema de Abraham, hoy de verdad ha sido un verso siempre he dicho mucho ese poema de Gerardo Diego siempre el mismo verso Abraham, pero con distinta agua, con distinto genio, con distinto sabio te decía que los sabios hablan, y habláis porque tenéis algo que decir, los demás hablamos porque tenemos que decir algo de hecho también lo mismo, pero de verdad que lo que, pues se puede decir Jesús, que no te conocía no te conocía y de verdad pero conocía tu familia también parte de mi mujer, también parte de vuestra familia y sé que hay algo que decir que en la ley está tremendo los genotipos estos los genes son los genes y la gente buena sois la gente buena y la gente buena sois gente grande y como grandes que sois donde estéis hacéis grande Abraham gracias por haber alargado y prolongado este o supo de Abraham siempre y la tabla gracias por tu trabajo Jesús ¡Morita siempre y morita! ¡Gracias!